Y bueno, no podía dormir, me levanté, dije, bueno, voy a hacer algo para que me canse un poquito más y me dé sueño y ya me vaya a acostar. Bueno, dije, voy a hacerle unos rayitos aquí a la mona y bueno, le puse el gorro, comencé a sacar la sección y dije, bueno, voy a grabar mejor rapidito para que vean cómo se sacan los rayitos. Ya les voy a estar explicando en los en vivos, acuérdense que ya vienen los en vivos de colometría, donde yo voy a estar dando las clases por medio de la cuenta de Facebook. Entonces, todas aquellas personas que quieran aprender a hacer rayitos, mechas, trabajar los colores, muchos colores que ustedes tal vez quieren llegar a un color cenizo, que muchas mujeres sueñan con tener el cabello cenizo. Entonces, aquí en las clases virtuales que vamos a tener todos los días, van a poder aprender paso a paso. Vamos a comenzar con rayitos, vamos a comenzar con las explicaciones, cómo se hace, qué tienes que hacer, si el cabello es grueso, para que no se te enrede. Acuérdense que cada cabello es diferente, hay cabellos láseos, similáseos, chinos. Entonces, te voy a dar la técnica para que se te haga más rápido trabajar el cabello y así no, pues tengas un trabajo rápido y para que la cliente ahora sí que no se canse, no se estrese. Porque muchas mujeres no se hacen rayitos porque se estresan y muchos dicen que el jalón del cabello es fuerte y luego les duele. Pero bueno, yo uso una técnica diferente. Cada persona tiene su técnica de trabajar y cada persona usa sus herramientas a su manera. Y mire, hay lo que le decía, mire, si no se plancha el cabello, ahí se enreda. Mire, ahí estoy desenredando para que vea. Entonces, ahí no usé la técnica que yo uso porque yo estaba haciendo un trabajo para más para cansarme un ratito y irme a dormir. Pero mañana yo les voy a estar explicando para que no les pase eso lo que pasó ahí en ese instante. Entonces, vuelvo a repetir, cada persona lo trabaja a su manera. Muchas personas dicen que no les gustan los rayitos, pero los rayitos créanme que son muy bonitos. Y tú lo trabajas siempre y cuando bien. Y les voy a explicar cómo yo realmente trabajo los paso a paso de los rayitos. Muchas personas sacan en toda la superficie del gorro, llevando todo. Pero yo soy de las personas que no me gusta porque luego queda el cabello todo como pintado. Ya no parece rayito, sino parece que hayas pintado todo el cabello de un solo color. Entonces, igual manera, yo trato de llevar una sección separada de cada superficie. Voy llevando uno sí, uno no, uno sí y uno no. Y así me voy avanzando, sacando los mechoncitos delgados. Depende también cómo lo quiera la clienta, si quiere los mechones gruesos o delgaditos o simidelgaditos para que se vean como reflejos. Entonces, todo eso yo se los voy a estar explicando paso a paso. Los productos que yo utilizo, cómo proteger el cabello para que no se te quiebre, no se te quede maltratado. Entonces, todos los días van a ir viendo. Perdón por la cara que ando ahí porque, bueno, ahí andaba yo todo cansado. Todo, había estado trabajando todo con ojeras. Mira, ahí se me ven las ojeras. Ahí estaba yo con el pico de ganso. Ahí con el piquito, echando piquito ahí, inventándoles un beso al espejo. Ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero yo seguía trabajando ahí, tratando de, pues, que me diera sueño. Y, mira, ahí voy sacando. Uno sí, uno no. Cuando el cabello está suave y bien hidratado, no se te hace difícil sacar las secciones de cada superficie. Pero, bueno, este, yo soy de las personas que cuando hago los rayitos, trato de cuidar lo más que se pueda el cabello de mi clienta. Tratar de que a la hora de sacar las secciones del gorrito, pues, no lastimar a la clienta, que no le duela, que no se, ahora sí que no se estrese en cada jalón. Entonces, yo trato de ir muy despacio, trato de manejar el cabello, tratarlo antes de comenzar a sacar las secciones del gorrito. Entonces, hago un tratamiento rápido. Ya les voy a enseñar cuál es el tratamiento que yo hago para que la clienta no se estrese. Y, vamos, mire, ahí peiné, saqué, aventé el cabello hacia atrás. No estaba trabajando realmente, solo estaba practicando un poquito para irme a dormir. Pero ya mañana vamos a estar dándolos paso a paso para que ustedes aprendan. Acuérdense que estos trabajos son muy útiles. Tú puedes trabajarlo desde tu casa, puedes tener ganancias desde tu casa. Miren, ahí el gorro le queda muy grande a la mona. Entonces, ahí me traté de ayudar con mi otra mano, agarrándolas el gorrito para ir sacándolo a secciones del cabello. Y, bueno, como les comentaba, pueden generar dinero desde su casa. A veces no es necesario tener un local fijo o un negocio fijo. Cuando tú te haces de tu clienta y a tu clienta le gusta tu trabajo, créeme que tú puedes generar dinero desde tu casa. Siempre tengas un espacio donde tú puedas atender a tu clienta. Y, sobre todo, tener esa carisma, ese enfoque en tu trabajo, que tú te enfoques en lo que te gusta y hagas el trabajo bien. Porque, acuérdate, si tú haces un trabajo bien, las mismas clientas te recomiendan con otras personas, amigas, familiares, entre otras personas. Pasó hace tiempo que yo iba viajando a Cancún. Una de mis clientas iba en el camión y le preguntaron, escuché que le preguntaron, Oye, ¿quién te hizo las mechas? No, un chico de Cancún te pasó el número. Pero, la verdad, toda mi familia y yo vamos con él, nos gusta. Y, la verdad, que yo iba en la parte, tres sillas atrás donde ella iba. Entonces, yo dije, wow, mira, qué bonito escuchar que las clientas te recomienden porque les gusta tu trabajo. La verdad, yo soy de las personas que trato de cuidar lo más que se pueda el cabello. La verdad, ya les voy a dar el paso a paso. Cuando es un cabello súper maltratado, medio maltratado, un cabello que nunca ha sido procesado, yo les voy a dar los líquidos paso a paso, cómo lo van a utilizar, porque es diferente de un cabello virgen que nunca le han hecho un proceso de decoloración, una extracción de color. Entonces, todo eso yo se los voy a ir explicando. Acuérdense que cada maestro o cada persona que aprende el mundo de la belleza lo explica a su manera. Cada maestro también le enseña a su manera a sus alumnos. Yo, la verdad, estudié en un lugar donde yo estudié la carrera tres años y medio. Luego de terminar mi carrera como cultor de belleza, yo presté un año de servicio a un salón de belleza en otro país donde yo vivía. Y la verdad que no es por criticar ni nada de eso, pero bueno, acá donde yo vivo, ya nomás toman dos, tres días, ya se creen maestras, ya saben hacer eso, luego queman el cabello. Entonces, no es así. En el mundo de la belleza, todos los días salen técnicas diferentes, salen productos diferentes, técnicas diferentes. Entonces, tú te tienes que enfocar, enseñarte y ahora sí que cada día tienes que practicar y practicar para que acuérdense que la práctica hace al maestro y sobre todo, pues tienes que hacer un buen trabajo para que tú misma clienta te recomiendo. Bueno, ahí no podía yo ya con el cabello, siempre uso pinza. Bueno, me fui por una pinzita rápida para levantar el cabello y seguir sacando las secciones que me faltaban. Y bueno, la verdad que me desestresé un poquito. Quise compartirlos con ustedes este pequeño video y la verdad que quiero que muchas personas aprendan de esto. Si siempre y cuando a ti te gusta el mundo de la belleza, en lo que es colometría, estás súper invitada todos los días en el canal, donde yo estaré subiendo videos, estaré compartiendo en vivo, enseñándoles. Si ustedes tienen preguntas, siéntanse libres de preguntarme. Y miren, ahí estoy trenzando el cabello de la parte de abajo. Yo es lo que hago, trenzo esa parte que queda, lo trenzo. Ahí quedaron huequitos que sacar, pero bueno, nomás estaba yo medio practicando ya para irme a dormir. La verdad que hoy fue un día muy pesado para mí. Tuve mucho trabajo, la verdad. Fui para Cancún, regresé, luego me fui a playa, luego me fui a Puerto Morelos. Teníamos varias actividades que hacer y bueno, hoy fue un día muy lleno de trabajo, pero sobre todo agradecido con Dios porque nos da la vida, nos da la comida, nos da trabajo y sobre todo pues tenemos un techo donde dormir. Y bueno, mañana yo estaré partiendo clases. No se olviden las personas que gusten y tengan el tiempo para tomar las clases. Están todos invitados, mujeres y hombres, las personas que les guste aprender. Vamos a estar enseñando diferentes técnicas de cabello, mechas, rayito, corte de dama, corte de cabello, entre otros productos. Cuídense mucho y que pasen buenas noches.